Música Muy buenas a todos, hoy vamos a probar un nuevo juego de Android llamado Rise of Heroes Vemos que el juego se encuentra en inglés Nuevo sistema desbloqueado, invocar A ver que nos dan por aquí, entre 1 y 3 estrellas, entre 3 y 5 estrellas Un escorpión de 2 estrellas, basiquillo ¿Qué más? Correos tenemos algo pendiente, de momento me dicen que me vamos a la batalla, modo campaña, primera batallita Formación, podemos llevar hasta 2 Estos supongo que serán los aliados Comenzamos batalla De gráficos está bastante bien El canico 1 de enemigo para empezar la batalla Combate por turnos Velocidad Seleccionamos el que queremos pegar Y aquí seleccionamos La habilidad que queremos usar En este caso la de arriba Y para qué, habrá que ir chequeando que habilidad tiene cada uno Nos indica que las habilidades en cooldown no pueden ser usadas, evidentemente Seleccionamos la habilidad de curación que tiene aquí la amiga El escorpión tiene las dos de daño Y primera misión completada Pues ese sí, a ver, el panda este Velocidad por 2 Uh, casi me lo mata Úsame este yep aquí Ha curado bastante Úsame la habilidad esta Como zurra el pandita este Vale, ya me lo ha matado Bueno, por lo menos ha caído Victoria, nuevo nivel ¿Qué me das tú? Una especie de gema De dos estrellitas Basiquilla Siguiente etapa Coste dos de energía Tu amigo Ahí lo ponemos en la formación Este debería de zurrar de lujo El pandita Menos el uno Menos uno de energía Ahí tenemos batalla Este tiene tres habilidades Hacemos la primera Y todos fuera Ya podían ser todos así Así da gusto Limpia A por el boss Habilidad en cooldown Se acabó Nuevo nivel 7 Clicar para abrir Una pieza Tenemos ahí Corros pendientes A ver si me los deja abrir De momento A invocarnos A los 75 diamantes Para conseguir Otro personaje Nuevo Un pandagato Aquí nos muestran Quien hace más daño a quien Dependiendo del tipo Y listos Aquí no me das para invocar nada más Completar dungueo 1-3 Nos dice Oasis Tasca Ahí lo ponemos en la formación Al pandagato este Bueno, al gato más bien Y avanzar Batalla ya Tres enemigos Disadventajos 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 Vale Con lo cual El verde es mejor Con el verde le hacemos más daño Aquí Generalmente Suele ser el rojo Que hace más daño En este juego Pues ponen el verde Listos Seguimos avanzando Otra batalla Tu pega Tu pega Aquí Esa tiene tres habilidades A ver Usa el escudo Ataca un enemigo dos veces Provoca todos los enemigos Y puede producir reducción de edad Y puede producir reducción de edad Vale, provocación Ya vemos que hace que le pega a él Una vez Se acabó Se acabó Bocecillo Cada batalla son muy largas Porque acaban siendo cuatro Deberían aguantar bien Deberían aguantar bien Se resiste el ferote este Scorpion Al neutral Bueno Bueno No era el escudo Era este Me confundí yo Uff Cura ya pa' aquí Scorpion Z Acaba con uno de estos Venga Uff Sobrevivió Bien Principal Fuera Otro Fuera Y este en camino Listos Nuevo nivel Z Cofrecillo Otra gema Esta es de una estrella Más básica Todavía Siguiente etapa Home City A ver si me deja A ver que tendremos Por acá Tiempo restante El líder Podemos reclamarlo Go Aquí no sé si se darán algo Para dónde se la comunidad Seguramente nos den alguna recompensa Para ellos Voy a poner a leerlo ahora Comunidad Pero por aquí parece que no nos regaló nada más Esta está completada Complicado en 1-4 Por aquí tenemos para abrir dos lamparitas de estas Ah, ya nos dan las dos Ah, ya nos dan las dos De lujo Diamantes No nos dan Dale para atrás Misiones 5 Que nos ha dado esta Bien Héroes Con lo cual podemos ir aquí Y ahora ya me abres los 5 Ninguno de 3 estrellas Parece que hemos completado alguna misión más A ver ¿Qué me das? Archivos Monedas y experiencia Más monedas y experiencia Héroes Héroes No tenemos gemas de momento No se vuelve Con lo cual Lo único que nos queda Es continuar el modo campaña Eso sí, no le he puesto el nombre A ver si me deja cambiar el nombre Ahí lo tenemos Y para la batalla Nos toca aquí ahora la 4 Esta Seguimos solamente Podrían llevar a 3 Lo he dicho No tenemos a ninguno mejor Por ejemplo Si quita este Podría poner este Nada No me dejan ya llevarlo Me dejan llevar a estos Pero No vale la pena De momento Vamos así Batallita de primeras Uy Casi Pero no Venga Acaba ya con este Bien Bueno Fuera Ya solo quedas tú Se acabó Completado Y ha seguido avanzando 3 No hace falta curar a ninguno De momento Uy Esto dolió Bien Fuera Cúramelo Ah no Que este es el escorpión Esto no tiene que curar a nadie Tenle para aquí A ver si te lo cargas Y se ha olvidado por poquito Cúbrelo Y ahora si acaba con él Nuevo nivel 7 Para el otro Ya vemos que la única forma Que tenemos de ganar experiencia Los personajes Es en la batalla No tenemos la acción De dar algún objeto Para que suba de nivel Uy No me gusta ninguno Pues pégala El principal Ya que estamos Acaba con esto Cura el gatito Bien Ya casi está Cárgatelo Lo que pasa es que el gatito quedó con muy poquita vida Completado esto 10 gemillas Objetos Parece que los objetos solo dan gemas Nuevo sistema desbloqueado Héroes Vamos al gato Ah las gemas hemos desbloqueado Speed Basiquilla también del todo Vamos ahí Y 2x6 HP más 18% Ataque más 6 Vida más 18% Cd6 Y no hay más gemas Speed Fight 0 de 512 Pues nos vamos Obtenemos recompensa Complicar con 1.5 Por aquí Archivos Esto está Podemos ir a invocar Estos dos A ver si me das alguno de tres Otra misión Otra misión más completada Nada Nada de nada Por nada Nos toca ir a la 1.5 Es que me queda aquí mucho más Batalla Este Seguimos solamente con tres No sé cuándo podremos llevar a más Y vamos a ver Modo automático No Modo automático Si no se hace muy aburrido Que sí que podríamos Podríamos dejar Para que vaya esto más rápido Aunque bueno Ya vemos ahí Que tenemos varias Más posibilidades De que De que nos maten No me gusta el modo automático Salvo que vayamos muy sobrados Es un poco suicida eso Escorpión no sé por qué Ataca dos veces Muchas veces Limpias Ya podríamos ir por abajo Por arriba Bueno Atacamos al lobito The sign of luck Tú Aquí Bien Fuera Que estáis Dos Uno Cura Aquí el amigo Se acabó Nos queda la última batallita Nuevo nivel Este es grandote A ver Vamos Vamos Habilidades De lebro enemigo No te dije que No sé por qué Me guardo el automático Úsame este Por aquí Por encima Tiene mucha vida Y tú Quiero que me cures No sé a cuál Ya A esta Que esta no la vas a curar Del todo Ese Está aguantando Amigo Al usar la segunda habilidad Pueden volver a atacar Bien Interesante Vamos Que ya está Bien Otras diez Que más vas Clicca para abrir Y vamos a la siguiente Así ya completamos El primer mapita entero Por arriba Por abajo Vamos a ir por arriba Y vamos a ir Luego por aquí Para atrás Cuatro enemigos Vale Pégale A esta Aquí ya Misamente Pero no me fastidies Macho Dos provocados Ese no Y hay que curar ya aquí Al amiguito este Tú para aquí No Tampoco me gustó eso No contaba yo con eso Venga A curar por ahí A ver Cómo hago ahora Solo con dos Para ganar esto Buena 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 Experiencia Aquí Menos uno Sur Y de moda Someone is watching This lowly splash From the shadows Nos obligan a ir Para aquí Y solo tenemos dos Vamos a aguantar ahí Media vida Yo creo que pueden Cura al amigo panda Bueno Gatito Habilidad Vea Que este ya está Este ya está Lo malo Que perdimos A uno en la batalla Oh Uno de cuatro estrellas Y treinta mil monedas Eso me gusta A uno no Para la formación Lo mejor que tenemos De momento Ha recibido gemas Espérate Me obligan a ir a los héroes Veamos ahí El nuevo de cuatro estrellas Vamos a las gemas Fuego Insertar Que le da a este Armadura más alto Ataque más cuatro Bueno Vemos que los verdes Nos dan dos bonos O tal sería conseguir legendarias ¿No? Pero De momento Esto es lo que hay Cuatro sets Nos da Ataque más Treinta y seis por ciento Uh No está mal Dale para atrás Y velocidad Podemos ponerle Esto de aquí Velocidad más dos Faltaría esto de aquí Lo malo es eso Que no obtenemos forma De darle aquí Experiencia al amigo Una pena A ver si se me han desbloqueado La arena A pvp de momento No nos vamos a meter Porque es un suicidio No, no me interesas ¿Por qué me obligas a ir? Vemos aquí abajo la arena Si yo no quiero Bueno El primero va a ser un bot Vemos aquí Ya llevamos a cuatro personajes Pero hay que conseguir personajes mucho mejores Y avanzar a los nuestros Antes de meternos aquí en arena Vale Se empieza por el pequeño De nivel cuatro En por encima No sacan unos cuantos niveles Este Aquí A ver qué tal tu habilidad Oh Buenísimo Pega a todos Me gusta el nuevo héroe Este por acá Me gusta el nuevo héroe Debe de ser el único decente Que tenemos de momento Pégale que total Esto ya va a estar Bien Victoria Fuera Aladín ¿Qué quiere esto Aladín? Defensa Equipo defensivo Los que tenemos Y mucho más Una mierda que tenemos De equipo defensivo Personaje Cuenta Si clickeamos la cuenta Bueno nos da 75 gemellones Daría para invocar a uno Ahí dibujemos recompensas Más recompensas Siguiente con el Tardungel En 2.1 Por aquí Archivos completados Invocar Invocar De 4 Nada interesante Otra misión Completada Pero lo dicho Por aquí Vamos a la batalla Tocaría A 2.1 Aquí elegimos el modo Habrá que basarlo En todos Antes de pasar La siguiente Y ya podemos poner Al cuarto Ahí lo ponemos En la formación Creo que el cuarto Es el máximo Pero no podemos Llevar a más Cofrecillo Bien Uno fuera Ahí está el amigo Pégala Ya se cargó a 2 Y ya está Es que mola El nuevo personaje Nos va a zafar La vida y más Y vamos a por La última Uh, qué daño Me acabas de hacer Cura aquí Al Scorpion Z Tu pega Esta de aquella Uy, casi fuera ¿Todo para qué? Bien Todo para aquí Uy, como zurra Eh, puedo volver A usar la habilidad Otra vez Qué rápido Se acabó Y bueno En principio Nada más Yo lo dejo ya por acá Nos vemos Chavales